Miguel Guerrero Rodríguez aquí nací. Había solamente casas de palapa, casas de material, no había más de que una que tenía como el estilo hacienda que había aquí. Era de don, le llamamos exactamente la de don Juan Garande, pero era una casa que la tenían los, estos, gentes que tenían las tiendas aquí más grandes para vender el alimento para las personas que lo traían en canoas de Puerto Vallarta, en canoas de remos, o a caballo desde Puerto Vallarta. Después ya funcionó más lo del coco de aceite, que es donde empezó a trabajar la gente, y un poquito que empezó a salir también por parte de vender todo el limón silvestre que había y que los llevaban en lanchas hacia afuera. Después el plátano, ya empezaron, cuando ya empezaron a entrar carros, porque no había carros aquí, solamente animales. Pues yo creo que han de haber entrado como hace unos 45 años, más o menos, que entraron. Primeros carros, y teníamos que irnos a encontrar hasta San Pancho, lo de Marcos, por la emoción de ver un carro, porque no los conocíamos. Después, después ya a los, ¿qué será? Ya cuando yo tenía unos 15 a 20 años, sí se empezó a ir a pescar, pescar a mano, con cuerda, para el huachinango, el bacalao, todo eso que se pescaba a fondo, en las canoas esas de madera, porque antes no había de motor, ni de, solamente de remo, pura, pura remo. Y así se iban también a Puerto Vallarta, esas gentes, a llevar enfermos, y a llevar, a veces, mercancía. Empezaron a venir americanos, de esos que llegan en las combis a la orilla de la playa. Hace ya como unos 35 años, se empezó a llegar muy poco, que le llamábamos hippies, que llegaban a la playa, y de eso no teníamos nada, pero ya se les veía que arrimarnosle nosotros a ellos, le ganábamos algo, nos daban algo, eso nos gustaba. Pero en eso ya empezó a generarse con más auge lo del turismo, porque empezó a venir a la gente a bañarse a la playa, y empezamos a verle más ventajitas, que eso es lo que nos ayudó a pensar que esto era la gran cosa, que el turismo es la gran ventaja. Nunca esperábamos ver un vendedor de playa, nos reíamos cuando venía alguien a vender algo a la playa, y yo les digo ahora, mira nomás, quién iba a creer, de antes nos reíamos porque se veía nomás, ese pobre viene en el autobús, cuánto no gasta, no vende nada. Y yo veo ahora que es increíble con los vendedores, con el turismo que viene de donde quiera, nacional e internacional. Pues el que hizo recién un hotelito fue don José Ruiz de los fundadores de aquí, porque la fundación del pueblo fue como de unos 20, por un lado de con don Pedro, no me acuerdo la calle, se me hace que es la delfín, que está ya tirado enfrente de la playa, un hotelito muy sencillo que ya por derecho ya casi no. Bienvenidos a Hotel Posadas Ayurita. Y así hay fotos, ahí hay fotos de más de 40 años, mira, desde esa que tenemos con mi madre hace como 40 años, ahí es donde está el Oxxo, ahorita, en el centro, el de aquí, de arriba, esa es mi madre la que está allá de arriba. ¿Cómo se llama su mamá? Emerita Rodríguez Peña. Pues aquí, más que nada, lo que se ha usado y lo que se ha jugado en el deporte es el béisbol. Aquí el fútbol nunca lo quisieron o lo hemos querido, porque nos fundamos con el béisbol. Mi madre, ella era una muy fanática del béisbol y pues hacía, ella andaba como nuestra entrenadora, ella andaba detrás de nosotros por mismo, porque éramos muchos hijos los que jugábamos en el equipo, llegamos a formar un equipo nosotros mismos, solos, de un equipo de nueve jugadores, todos los hermanos, porque es una madre que tuvo 16 hijos. Más que nada el béisbol, el béisbol aquí es el 100% del deporte que le gusta a la gente de esa indica. Bahía Televisión de la mañana, también. ¡Gracias!